¡Hola a todos! El día de hoy les traemos el capítulo 146 de My Hero Academia, el cual se titula Intercambio Temporal. Tras la derrota de los Yakuza, Fat Gum trata de hacer volver en sí a Red Riot, el cual no le reconoce debido a la gran pérdida de peso repentina. Aún desecho, Red Riot murmura que él lo protegerá, que él le demostrará que es su nombre, y Fat Gum recuerda cuando llegó por primera vez a su agencia. Fue una recomendación de Tamaki, además de que en la competencia sobresalió bastante desde el principio. Fat Gum le dice que se tranquilice, que ya todo acabó, solo para escuchar detrás de él, que aún no se ha acabado. Que él aún está de pie, y esta es una pelea hasta la muerte. Rappa, el tipo de los puños con velocidad de proyectiles, aún está de pie, y Fat Gum analiza la situación, sabe que ya no tiene su grasa protectora, y el daño sobrepasa los límites, no puede ganarle. Pero Rappa le dice que en el cuarto del fondo hay kits de primeros auxilios, que cure al hombre que tiene en sus brazos, refiriéndose a Red Riot. Fat Gum inmediatamente piensa que es una trampa, pero Rappa le dice que si él le parece la clase de tipo que tiende trampas. Al verlo dirigirse hacia el cuarto, Fat Gum lo sigue con Red Riot. Dentro comienza a tratar las heridas del mismo. Rappa le dice que no se preocupe, que por el momento no puede seguir peleando pues sus brazos están rotos, y no es posible siquiera levantarlos. Pero que proviene de un club de peleas clandestino en el cual se permitía usar su habilidad a todos los participantes. No había nadie que pudiera resistir sus golpes, y aquellos que lo hacían no tardaban en rogar por sus vidas. Por ello les tiene mucho respeto a Fat Gum y a Red Riot, debido a que no importó cómo los enfrentó, ellos no huyeron y se atemorizaron ante su poder. Fat Gum le pregunta el por qué trabaja para Shiaki, y este le dice que es debido a que él es el único que ha podido matarlo. Esto sorprende a Fat Gum, pero Rappa le dice que es debido a la habilidad de Shiaki, lo destruyó y lo volvió a armar sin problemas. Esto le dejó en claro a Fat Gum que Shiaki puede fácilmente con la velocidad y fuerza de Rappa, lo cual le aterra. Fat le pregunta nuevamente y le dice que si sabe dónde está Shiaki o qué es lo que desea hacer. Tenga le dice que nadie le respondería a eso, pero Rappa contesta instintivamente, diciéndole que su plan es reinstitucionar a los Yakuza y que para hacerlo esparcirá algo en masa, pero que su plan solo está detenido por la falta de efectivo. Cambiamos de escena, a solo unas horas antes de que Shiaki se encuentra, escoltando a la chica fuera de las instalaciones mientras menciona que su droga será aclamada por los bajos mundos. La droga que temen los héroes será la mejor venta del siglo. Y al finalizar le dice a dos miembros de la organización de villanos que se pongan a trabajar, y entre ellos está Himiko, la chica camaleón. Y con ello acaba el capítulo, sin embargo continuaremos con las teorías. La pelea contra Shiaki, el jefe de los Yakuza, no será en esta saga. Primordialmente será el rescate de la niña, debido a que el poder que tiene Shiaki es demasiado OP para el protagonista de la historia, por lo cual los subordinados serán los que ataquen y serán derrotados. La más peligrosa es Himiko, debido a que puede obtener una buena dotación de sangre de parte de los enemigos derrotados, por lo que solamente están hypeando su poder. Dentro de unos cuantos capítulos más, ella será un enemigo bastante difícil debido al factor confianza que tendrá a su favor y la desconfianza que creará entre los héroes. El próximo héroe en ser mostrado será Uraraka y Floppy Y eso es todo, recuerda que si te gustó el video nos regales un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!